de la reforma en materia de guardia nacional que como usted habrá visto en las noticias ya se aprobó hoy veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro el dictamen aprobado con ochenta y seis votos de Morena PT Partido Verde y uno del senador Miguel Ángel Yúnez Márquez cuarenta y dos legisladores del PAN PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra esto de acuerdo con la página del senado de la república y tras nueve horas de intenso debate en el senado finalmente quedó aprobado como yo le comentaba a usted la reforma constitucional para consolidar a la guardia nacional como una fuerza de seguridad pública profesional y de carácter permanente pero integrada por personas de rango militar pero con formación policial es decir una especie de híbrido queridos amigos hoy vamos a hablar de ese tema esta pequeña introducción sin lugar a dudas le va a servir para poderse orientar en el tema en el cual hoy estamos platicando mire usted para que pueda entenderme correctamente yo voy a empezar de ceros porque sé que usted quizá no sea abogado no sepa derecho constitucional y está perfecto este canal busca llegar a todo tipo de personas pero para que sea fácil que me entienda le voy a explicar cómo funcionan las fuerzas armadas de una forma muy simple y resumida para que sea sencillo imagínese que en este país en méxico hay dos tipos de fuerzas armadas unas temporales y otras de carácter permanente las fuerzas armadas temporales están integradas por ciudadanos de a pie como ustedes y como yo por mujeres y por hombres que están obligados a realizar el servicio militar obligatorio y usted me preguntará mujeres también y yo le respondo diciendo si mujeres también están obligadas a hacer el servicio militar conforme a la constitución y a la ley del servicio militar la ley no distingue ni excluye a las mujeres de tal obligación de hecho es una obligación del ciudadano del mexicano para poder ejercer otros derechos pero le voy a decir que eso es letra muerta porque no se aplica es uno de esos casos de derecho que está vigente ley vigente pero que no se aplica pero usted tiene que saber que las fuerzas temporales son ciudadanos como ustedes y como yo hombres y mujeres que prestan servicio militar y van a dar a algo que se llaman las reservas ahora por otro lado tenemos a las fuerzas armadas permanentes que son fuerza aérea ejército y armada y en ese sentido le quiero decir a usted que la armada no es la secretaría de marina el ejército no es la sedena la secretaría de marina y la sedena son secretarías de carácter administrativo que pertenecen al poder ejecutivo y la armada y el ejército y la fuerza aérea son la institución armada son aquellos que ejercen defensa nacional materialmente por así decirlo para que nos entendamos claros entonces usted ya sabe que existen dos tipos de fuerzas armadas en este país las temporales y las permanentes o profesionales ahora la guardia nacional le voy a platicar que hace muchos años y yo le diría vamos a situarnos de 1917 más o menos hasta hace unos cinco años aproximadamente la guardia nacional eran las reservas que en donde se incluía a mujeres y a hombres que cumplían con el servicio militar cuando se viene la reforma en este gobierno en materia de guardia nacional se cambia el concepto de guardia nacional de esos reservistas y ahora se les dice precisamente reservistas y guardia nacional se utiliza para un cuerpo policiaco paramilitar y eso fue desde el 2019 ahora así estuvimos del 2019 para acá ahora lo que se acaba de aprobar en estos días y que usted ya vio la noticia es que esa guardia nacional no tiene nada que ver con reservistas ya desde hace cinco años pero si va a ser una especie como de híbrido le voy a decir o sea haga de cuenta que la guardia nacional es una policía como militar pero que también investiga es un híbrido ahí entre lo que era la policía federal el ejército y cuando digo ejército me refiero a fuerza aérea ejército y armada para que no nos hagamos bolas y entre una especie de institución de seguridad pública pero que cree también investiga delitos eso es algo curioso que vamos a comentar en este podcast no entonces usted ya sabe perfectamente que las fuerzas armadas permanentes en este país son ahora con esta reforma ejército armada fuerza aérea y guardia nacional con atribuciones distintas eso sí es importante que usted lo sepa la guardia nacional es una especie como de cuerpo cuasi militar y cuasi no significa casi significa parecido a cuando digo cuasi militar me refiero a que no son los famosos pms que pm significa policía militar y pero tampoco son policías federales son funcionarios de alguna forma son personas que ejercen funciones de investigación de policía prevención del crimen etcétera pero de rango militar y ahorita vamos a leer la reforma de una forma breve para que no sea complicado para usted y se va a dar cuenta como este híbrido ejerce defensa nacional pero también resulta que ejerce protección civil por ejemplo y se reformaron ya varios artículos constitucionales como el por ejemplo ahorita le voy a platicar que se reformó el artículo 13 constitucional el 16 el 21 el 73 el 89 el 32 etcétera no y lo que usted tiene que saber son unos datos previos para que nos podamos entender de una forma pues clara y este podcast le sirva a usted para informarse actualmente la guardia nacional tiene atribuciones para investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del ministerio público es decir actualmente la guardia nacional sirve como coadyuvante para poder investigar bajo el auspicio del ministerio público investigar delitos crímenes concretos que se cometan en los eeuu mexicanos eso ya existía en la guardia nacional y en la ley de la guardia nacional esto está en el artículo séptimo fracción tercera de la vigente ley de la guardia nacional en estos momentos mire le voy a platicar que estoy grabando este podcast en que soy hoy es miércoles 25 de septiembre 4 31 pm resulta que este momento ya aprobó la reforma constitucional la ciudad de méxico también ya se unió el congreso de zacatecas tabasco también que de hecho fue la primera entidad en aprobar esta reforma usted me preguntará por qué intervienen los estados bueno porque como es una reforma constitucional usted tiene que saber que esta reforma tiene que aprobarse por diputados por senado y por la mayoría de los estados de la república fundamento 135 constitucional por eso intervienen los estados entonces fíjese por ejemplo tabasco ciudad de méxico zacatecos ya zacatecas ya están aprobando esta reforma que ya aprobó el senado de la república hoy precisamente y que diputados ya lo había aprobado hace algunos cuantos días en ese momento estamos y lo más probable es que esto salga publicado en el diario oficial de la federación evidentemente como usted se puede imaginar pues todo este tema ha estado envuelto de temas políticos muy importantes muy polarizados y sumamente cuestionables ya que se dice que una democracia constitucional como la que se supone existe en méxico no debería tener una policía militar no debería tener una guardia nacional de carácter o de rango militar de carácter castrense porque pues acuérdese usted que donde hay dinero casi siempre hay problemas y quien tiene dinero es el que manda y eso ocurre aquí y en cualquier país del mundo la secretaría de la defensa nacional es de las secretarías que más presupuesto asignado tienen en méxico para 2024 de hecho le voy a decir a usted que de acuerdo con el presupuesto de egresos de la federación en su transitorio decimocuarto por ejemplo las secretarías de estado que más presupuesto tienen son gobernación por ejemplo también la secretaría de educación pública incluso la secretaría del bienestar seguridad ciudadana entre algunas otras pero de las que más presupuesto tienen después de gobernación después de educación pública después de bienestar sabe quién es la secretaría de la defensa nacional que es pues la que dispersa recursos verdad a ciertos órganos de carácter militar y acuérdese que marina se maneja por separado marina tiene un presupuesto mucho muy inferior a lo que es la secretaría de la defensa nacional tiene un presupuesto 2024 de 259 mil 433 millones 804 mil 766 pesos por ejemplo la cep tiene 439 mil 17 millones de pesos aproximadamente tiene un poco más evidentemente que la secretaría de la defensa la secretaría del bienestar tiene un presupuesto 2024 de 543 mil 933 millones aproximadamente pero figúrese que por ejemplo la secretaría de salud tiene un presupuesto 2024 de 96 mil 989 millones de pesos aproximadamente entonces si se da cuenta la secretaría de la defensa pues prácticamente estamos hablando de que tiene el triple de recursos de lo que tiene la secretaría de salud usted valorará qué tan bueno o qué tan negativo es esta esta situación no ahora usted me dirá bueno uno de los argumentos de la famosa militarización de la guardia nacional será pues los altos grados de delincuencia de crimen organizado que hay por ejemplo pero fíjese le voy a dar la encuesta nacional de seguridad pública urbana la en su del ineji para el primer trimestre de 2024 a nivel nacional nada más en marzo del 24 61.0 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad estamos hablando de más de la mitad de la gente encuestada consideró inseguro el lugar donde vive durante marzo de este año 66.5 por ciento de las mujeres y 54.5 por ciento de los hombres consideraron inseguro el lugar donde viven esto significa que las mujeres sienten más inseguridad que los propios hombres por ejemplo y las ciudades con mayor porcentaje de población de 18 o más años que se sintieron inseguros fueron fresnillo zacatecas con el 95.4 por ciento de percepción de inseguridad imagínese prácticamente el 100 por ciento de la gente se siente insegura en fresnillo zacatecas naucalpan de juárez con 89.6 por ciento zacatecas con 89.3 chilpancingo con 87.3 cuernabaca con 87 por ciento y ciudad obregón con 86 por ciento usted me dirá la militarización está sirviendo no está sirviendo si ha servido no ha servido el ejército sabe está preparado para ejercer funciones policiacas usted me dirá si sí o si no yo tengo mi propio mi propia opinión que se la voy a decir al final por lo tanto le recomiendo que se quede en este podcast porque yo le voy a decir qué es lo que pienso de esto y como siempre y si no le gusta pues cámbiese de canal porque la verdad es que yo soy ecléctico yo no le voy a decir aquí a usted tiene que pensar como yo no le voy a decir esté totalmente en contra de la reforma o esté totalmente a favor de la reforma repita lo que dice el gobierno ninguna de las dos posturas es correcta ni me parece sana para usted usted tiene que hacer un análisis intelectual sano objetivo en la medida de lo posible de un tema de trascendencia nacional como este que se aprobó el día de hoy y que seguramente en esta semana va a salir publicado en el diario oficial de la federación porque usted es un ciudadano usted no es un militante de un partido usted probablemente no es un trabajador del senado un trabajador de un partido político trabajador del gobierno usted es un ciudadano y tiene que ser lo más objetivo posible porque al final del día el que sale salpicado y el que sale raspado es usted y soy yo adicionalmente en esta encuesta de de seguridad o de percepción de inseguridad del inegi le voy a informar el siguiente dato interesante en marzo de este año la población con 18 años o más que identificó a las diversas autoridades de seguridad pública y percibió su desempeño como muy o algo efectivo en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia alcanzó estos porcentajes que le voy a anunciar la marina tiene un porcentaje de 86.4 de muy o algo efectivo que considera la gente es decir la marina es muy efectiva según la gente en segundo lugar con 82 por ciento el ejército la gente percibe más efectiva a la marina que al propio ejército y en tercer lugar desciende hasta 73.6 por a la guardia nacional es decir la gente tiene más percepción de efectividad en la marina 2 en el ejército 3 en la guardia nacional y 4 se desploma hasta el 56.1 a la policía estatal y a la municipal hasta el 49.4 por ciento entonces ahí tiene usted estos datos de que la gente pues tiene una relativa buena aceptación y percepción de efectividad de la guardia nacional vigente ahorita 25 de septiembre del 24 en la guardia nacional que es de 73.6 por ciento estas encuestas las saqué del INEGI y yo creo que vale la pena analizarlas todos los datos que yo le doy son pues estadísticos tienen un estudio científico que una metodología que tiene el INEGI y las cifras que le di presupuestales están en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2024 artículo decimocuarto transitorio aquí no venimos a hablar con yo creo yo pienso se me hace aquí en este canal hablamos con datos por eso cuando alguien intenta refutarme en mi canal con ideas con suposiciones yo le digo dame la sentencia el expediente el dato la ley el artículo que dice lo que estás comentando si no existe tal cosa pues no es que no puedas comentar pero es una simple suposición y las suposiciones pues no tienen valor probatorio usted lo sabe muy bien bueno una vez que ya tiene usted todo este preámbulo le voy a platicar rápidamente en qué consiste la reforma aprobada apenas hace unas unas horas yo le podría decir primero se modifica el artículo 13 constitucional o décimo tercero constitucional como usted quiera decirlo mire ese artículo 13 de la constitución mexicana dice que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales eso qué significa significa que si tú cometes un delito tienen que juzgarte con leyes que ya existen y con tribunales ya instituidos en el país no se vale que si yo cometo una acción el día de hoy se legisle una ley para ese acto concreto o para mí para juan o para pedro eso sería una ley privativa o que se instale un tribunal específicamente para juzgar ese hecho eso sería totalmente ilegal y totalmente inconstitucional tal y como ocurrió en los juicios de nuremberg de la segunda guerra mundial en 1946 eso fue totalmente ilegal pero bueno eso no es materia de este podcast pero haga de cuenta eso es un tribunal especial y es una ley privativa y lo que esta reforma dice es que por ningún motivo se puede ejercer el fuero militar a personas que no pertenezcan al ejército fuerza aérea armada y guardia nacional es decir el fuero militar con esta reforma constitucional abarca a miembros de la guardia nacional el fuero civil es aquel que nos aplica a nosotros a usted y a mí pero los militares tienen su propio fuero los tribunales militares conocen de controversias que tienen que ver con militares únicamente si hay un civil de por medio se va a tribunales civiles la reforma dice que eso queda igual pero que ahora se suma la guardia nacional al fuero militar fundamento artículo 13 constitucional por otro lado se reforma el artículo 16 16 constitucional que le voy a decir mire el 16 constitucional establece un derecho humano que se llama derecho humano a la inviolabilidad de la privacidad personal inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad a las comunicaciones privadas dicho eso este esta reforma modifica el 16 constitucional y agrega lo siguiente fíjese dice en tiempos de paz ningún miembro de la fuerza armada permanente o sea el ejército fuerza área armada y ahora y ahora la guardia nacional podrá alojarse en casa particular contra voluntad de su dueño ni imponer prestación alguna es decir antes era sabido que ningún militar podía alojarse en un domicilio particular en tiempos de paz bueno ahora se dice tampoco los miembros de la guardia nacional pueden alojarse en domicilios particulares en tiempos de paz contra la voluntad del dueño en tiempos de guerra y esto recuérdelo muy bien en tiempos de guerra usted está obligado a darle al ojo a cualquier militar en su domicilio pero en tiempos de guerra en tiempos de paz es solamente si usted quiere y ahora la reforma dice que tampoco los miembros de la guardia nacional pueden exigir al ojo en su domicilio por otro lado se reforma el otro artículo el 21 constitucional este artículo 21 constitucional establece también cuestiones de prevención de delito del debido proceso de investigación del delito y se establece que la guardia nacional puede investigar delitos en el ámbito de su competencia es decir está reforzando lo que ya decía el artículo séptimo fracción tercera de la ley de la guardia nacional o sea esta reforma viene a reforzar el hecho de que la guardia nacional puede investigar delitos pero en el ámbito de su competencia cuál es el ámbito de su competencia bueno lo que dice la constitución que ahorita vamos a leer y lo que digan las normas secundarias sin que éstas puedan exceder a la constitución se agrega también en el 16 constitucional que las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas profesionales y de carácter civil usted me dirá entonces por qué la guardia nacional es militar bueno porque la guardia nacional no es propiamente una institución de seguridad pública es una especie por eso le decía al principio de este podcast que es una especie de híbrido es una especie de híbrido donde la guardia es un es un mix entre cuestiones civiles investigación de delito persecución del delito seguridad ciudadana pero también defensa nacional al grado de que los equipara como acabamos de leer los equipara los miembros de la guardia con fuerza aérea armada y ejército si se da cuenta el concepto viejo o antiguo de guardia nacional que se pensaba que era una institución civil y eso pues al menos en méxico ya pasó a la historia en realidad no yo le podría ser franco con eso y el propio 16 constitucional ahora establece que el ministerio público y las instituciones policiales distintas a la guardia nacional insisto de los tres poderes de gobierno que es ejecutivo legislativo y judicial incluida la guardia nacional deben coordinarse para cumplir los fines de seguridad público pública pero vea cómo la constitución está haciendo una diferenciación dice una cosa una cosa es la institución de seguridad pública que es la cuestión civil otra cosa es la institución policial otra cosa es el ministerio público y otra cosa es la guardia nacional todos son cosas que huelen parecido se ven parecido suenan parecido pero que cree son diferentes entonces se da cuenta cómo está la trampa pareciera trampa porque es un es un lenguaje rebuscado donde yo ya no entendí le voy a ser franco yo no entendí qué se refiere esto de la guardia nacional es civil no es civil parece de seguridad ciudadana pero no es de seguridad ciudadana pero es policial pero investiga delitos pero es de protección civil pero resulta que son militares entonces usted por eso yo le decía tiene que entender esto como una especie de híbrido dicho 16 constitucional continúa diciendo la federación cuenta con la guardia nacional fuerza de seguridad pública fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente integrada con personal de origen militar con formación policial dependiente de la secretaría del ramo de defensa nacional para ejecutar la estrategia nacional de seguridad pública en el ámbito de su competencia los fines de la guardia nacional son los señalados en el párrafo noveno de este artículo la coordinación y colaboración con las entidades federativas y municipios así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación la ley determinará la estructura y dirección de la guardia nacional bueno pues pareciera contradictorio que uno de los párrafos superiores de este 16 constitucional recién reformado diga que las instituciones de seguridad pública son disciplinadas profesionales y de carácter civil pero después dice la constitución la federación cuenta con la guardia nacional fuerza de seguridad pública profesional pero con personal de origen militar por eso insisto con el punto véalo como una especie de híbrido donde el origen del personal es militar por eso recuerda que yo manejé al principio el concepto paramilitar ese concepto es que oye es que yo tengo una formación militar pero ejerzo funciones de policía de protección civil de investigación del delito ve porque es una institución híbrida posteriormente se establece que la secretaría del ramo de seguridad pública formulará la estrategia nacional de seguridad pública los respectivos programas políticas y acciones bueno ahí termina el 16 y luego viene una reforma al 32 constitucional que establece que en tiempos de paz ningún extranjero puede servir en la fuerza armada permanente ni en las fuerzas de policía o de seguridad pública y que para pertenecer al activo del ejército en tiempos de paz armada fuerza aérea o la guardia nacional con la reforma en todo momento o desempeñar cualquier cargo o comisión en ello se requiere ser mexicano por nacimiento a contrario sensual en contrario sentido en tiempos de guerra un extranjero si puede servir en el ejército mexicano en la fuerza aérea mexicana en la armada de méxico o ahora en la guardia nacional pero sólo en tiempos de guerra por otro lado se reforma el artículo 55 constitucional que son los requisitos para ser diputado federal y se agrega un impedimento para ser diputado en la fracción cuarta que establece que ese candidato a ser diputado no puede estar en servicio activo en la guardia nacional así como tampoco en el ejército fuerza aérea y armada de méxico tampoco otro artículo que se reforma es el 73 constitucional que en su fracción trigésimo primera se le da facultades al congreso de la unión para expedir leyes que regulen precisamente fíjese usted esto tan interesante la regulación como ya lo decía requisitos y límites para la participación del ejército armada fuerza aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública y es que es diferente seguridad interior de seguridad pública no me voy a meter a eso pero quédese con son cosas diferentes desde mi punto de vista esta fracción trigésimo primera del 73 constitucional que se está reformando en esta reforma valga la redundancia va a generar una cantidad de interpretaciones inevitables ineludibles no es posible aplicar un precepto de ninguna ley reglamento constitución sin interpretar porque porque a ver yo le voy a decir a usted piensa en un coche piensa en un animal perfecto ya pensé en uno ya interpretó se da cuenta es imposible no interpretar la ley pensar que la ley no se puede interpretar es iluso es inocente o sea solamente lo podría decir una persona que definitivamente no sabe lo que está diciendo o que de plano tiene intenciones deliberadamente maliciosas y es que como paréntesis la reforma judicial tiene un artículo decimo primero transitorio si no mal recuerdo que dice que la reforma no se puede interpretar pues yo le preguntaría a usted a ver lo reto a que lea algo sin interpretarlo cognitivamente es imposible no interpretar algo pero bueno ahí se lo dejo nada más en el tintero para que lo reflexione el chiste es que esta fracción 31 del 73 constitucional se establece que va a haber una ley que establezca la regulación requisitos y límites de la participación del ejército armada y fuerza aérea en seguridad interior y apoyo a la seguridad pública donde está la guardia nacional bueno pues así está nada más y nada menos ahora se reforma también el 76 constitucional que es una facultad del senado de la república para ratificar nombramientos en materia de guardia nacional eso es lo único que le que le quería comentar del 76 constitucional igual en el 78 constitucional se establece este tema de que el senado ratifica y tiene que ver con con el nombramiento de ciertos grados altos mandos altos en fuerzas armadas incluidas la guardia nacional por otro lado también se reforma el 82 constitucional que son nada más y nada menos los requisitos para ser presidente de la república y se establece que no puede ser miembro activo tampoco de la guardia nacional ya decía este artículo fracción quinta que no puede pertenecer el candidato presidencial no puede pertenecer al ejército fuerza aérea ni armada y ahora guardia nacional por eso le digo a usted que la guardia nacional a veces es militar a veces no a veces es seguridad a veces no a veces es este mando de origen militar a veces no entonces por eso usted entiéndalo como una especie de híbrido verdad seis meses antes del día de la elección para presidente de la república no puede ser o estar en servicio activo el candidato en la guardia nacional esa es la reforma le voy a decir una cosa como dato cultural el último presidente de la república que tuvimos en méxico que era militar fue manuel ávila camacho después de lazaro cárdenas fue el que estuvo en la segunda guerra mundial precisamente no entonces a partir de entonces no hubo otro presidente militar porque ya todos los demás fueron civiles miguel alemán ruiz cortines adolfo lópez mateos echeverría día sordaz etcétera y de ahí para arriba por otro lado se reformó el artículo 89 constitucional ya que el presidente puede hacer nombramientos con aprobación del senado respecto de oficiales superiores de la guardia nacional es decir el presidente nombra con aprobación del senado a los superiores de la guardia nacional claro que esto de qué va a depender pues de quién tenga mayoría en el senado de la república por ejemplo si el presidente de la república es de un partido y el senado de la república tiene mayoría de un partido o del mismo partido pues qué cree que va a pasar por eso yo le digo a usted que y aparte tiene que saber que el partido más votado es el que más dinero tiene presupuestalmente bueno se da cuenta porque el que tiene dinero es el que manda ve por qué critico el sistema democrático porque pues es que aquí se le está dando poder absoluto al partido que tenga el presidente al partido que tenga el senado y que en consecuencia tendrá en sus manos o bajo su poder a las fuerzas armadas permanentes y es que así está la constitución o sea esto no es una opinión mía así está la constitución vaya a ver el presupuesto de egresos vaya a ver la ley de partidos políticos y se va a dar cuenta como la democracia siempre va a favorecer a los que más dinero tengan porque son los más votados por otro lado se reforma el 123 constitucional nada más para aclarar que los miembros integrantes de guardia nacional se rige con su propia ley laboralmente hablando y por último se reforma el 129 constitucional que aquí es donde yo creo que está uno de los principales trucos maromas o piruetas como usted lo quiera ver mire le voy a leer primero cómo estaba antes hasta hoy por ejemplo el 129 constitucional que establecía claramente que los miembros de las fuerzas armadas en méxico solamente podían ejercer actividades que tengan una íntima estrecha relación exacta conexión con la disciplina militar esa era la limitación que tenían los militares en méxico sabe usted que dice la reforma que está por publicarse ahora que ahora la autoridad militar puede ejercer solamente puede ejercer las funciones que tengan previstas en la constitución y las leyes que de ella emanen es decir ahora las autoridades militares no nada más pueden ejercer actividades o llevar a cabo actividades que tengan conexión con la disciplina militar claro porque si son militares pues solamente ejercen actividades militares pues que cree que ahora no ahora la reforma lo que dice es que no no van a ser funciones militares nada más ahora van a hacer todo lo que la constitución quiera que que hagan y todo lo que las leyes quiere quiera que hagan se da cuenta usted me dirá bueno pero pues entonces sería constitucional si estamos volviendo constitucional una extensión de funciones de los militares cualquiera de ustedes que esté a favor de esto que diga que bueno que los militares hagan cualquier cosa que digan las leyes y la constitución yo le pregunto de forma franca si el día de mañana la constitución dice que un militar o la ley secundaria dice que un militar puede llegar a su casa o puede llegar a una plaza pública agarrar a su hija de los cabellos y llevarla a agarrar un fusil e enlistarse en el servicio militar porque la constitución lo dice y porque el militar tiene facultades más allá de la disciplina militar es decir con fuerzas armadas provisionales o temporales reservistas como mujeres y hombres ciudadanas como ustedes y yo le parecería correcto eso si me dice que no entonces no defienda este artículo reformado 129 constitucional ahora si usted si está de acuerdo en que un militar imagínense un caso agarre de los cabellos a su hija de 18 años y la enliste en el servicio militar bueno pues usted está de acuerdo con eso pues entonces apoye esta reforma no apoye que el militar pueda hacer todo aquello que esté separado de la disciplina militar y usted me dirá no porque el servicio militar es militar no falso acuérdese usted que si bien se llama servicio militar el servicio militar sabe dónde se debe prestar se debe prestar en los cuerpos de reservas que no tiene méxico evidentemente o sea si usted el día de mañana presta servicio militar no le va a quedar de otra más que prestarlo en el ejército armada o fuerza aérea porque porque no tenemos una institución de reservistas tenemos reservistas que somos ustedes y yo pero no tenemos institución de reservistas donde prestar el servicio militar por eso le digo a usted que es diferente la disciplina militar con el servicio militar porque el servicio militar tiene su fundamento en el 31 fracción tercera constitucional y sirve para listarse y servir en cuerpos de reserva para instaurar cuerpos armados temporales no profesionales como ustedes y como yo pero la disciplina militar tiene que ver con la institución permanente profesional que son ejército fuerza aérea armada y guardia nacional se da cuenta la diferencia por lo tanto si usted está de acuerdo en que mañana se reforme la ley para que ocurra lo que le ejemplifique ahorita bueno pues perfecto perfecto pero luego no me vaya a llorar porque tenga que hacer servicio militar obligatorio siendo hombre o siendo mujer porque todos estamos obligados insisto se da cuenta los alcances que puede tener un renglón dos renglones se da cuenta dónde está la pirueta ahora los transitorios establecen pues la entrada en vigor el congreso tiene 180 días para adecuar toda la legislación incluida la ley de la guardia nacional se va a reclasificar a gente que está trabajando en la guardia nacional si son miembros de la fuerza armada ya sea ejército armada o fuerza aérea por ejemplo se respetan sus jerarquías y sus derechos laborales por ejemplo pero se le da una facultad al ejecutivo para que en el sexto transitorio lo dice por cierto para que el presidente pueda por ejemplo cesar y transferir a la gente que pertenecía a la policía federal a los servicios de la guardia nacional por ejemplo entre algunas otras cuestiones no se le está dando atribuciones al presidente a través de los transitorios verdad el último transitorio establece que todo lo contrario a esta reforma pues ya queda derogado no entonces en conclusión pues yo le diría a usted que esta reforma auténticamente militariza la guardia nacional si lo acabamos de leer no son inventos no son suposiciones es un cuerpo de origen militar para funciones de investigación del delito es correcto así es coadyuva con el ministerio público también va a prestar protección civil también interviene el presidente el senado de la república y se le transfiere el personal para que sean de origen militar también es verdad muy bien pues eso implica la reforma con todas las deducciones que usted quiera sacar con con motivo de esta de esta noticia no ahora le voy a dar mi punto de vista ahora sí muy personal y este este punto de vista lo podrá compartir o no lo podrá compartir no me interesa que usted piense como yo simplemente le voy a dar mi punto de vista mire yo pienso que simplemente no había de otra la política criminal en méxico y la impartición de justicia en materia penal no es élite es decir no tenemos una impartición de justicia y una investigación y persecución del delito y política criminal a través de policías ni a través de ejército tampoco ahora que se ponga el tú por tú con el crimen organizado si han habido logros porque tampoco voy a decir que no pero desde tiempos de vamos a decir de los 90 para acá que se vino incrementando esta actividad delictiva lo cierto es que no ha servido para absolutamente nada en términos reales y efectivos ahora usted me preguntará cuál sería la propuesta pues es que mire no hay forma de combatir la delincuencia en méxico con los grados de inseguridad que hay y con las cifras que le acabo de dar a usted del inegi si no es a través del ejército a ver usted va a poner a policías estatales y municipales va a crear un mando civil para combatir el narcotráfico que hoy está peor que nunca pues si no es el ejército yo le pregunto usted quién diablos va a hacer esa actividad ahora eso significa que yo esté de acuerdo con que digamos esencial y conceptualmente yo considere que el ejército debe hacer ejercer funciones policíacas pues no claro que no estoy de acuerdo pero es que en estos momentos no hay de otra mire no hay capacidad técnica para organizar un cuerpo civil de vigilancia dos no hay capacidad presupuestaria para organizar un cuerpo de vigilancia civil tampoco le acabo de dar las cifras del presupuesto de egresos no le estoy mintiendo tampoco hay mecanismos para implementar política criminal a cargo de mandos civiles en términos de protección ciudadana no la hay si no es la secretaria de defensa la guardia nacional etcétera a través de fuerzas armadas militares quién lo va a hacer contra bueno pues la contra es que el militar el militar no está preparado para eso no está formado para eso el militar está formado para seguir órdenes y para la guerra y ahora de forma reciente para trabajo cívico porque bueno usted sabe ahora que construyen aeropuertos resulta que son ingenieros también y bueno sí por ahí ingenieros militares claro que sí pero ahora resulta que también ejercen funciones cívicas no sé creo que estamos llegando a este punto todo todo lo que ocurre en este mundo en este universo es consecuencia de una causa y lo que está pasando en méxico es consecuencia de muchos años a ver no crea usted que llegaron los malos 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 y corruptos de morena que si son corruptos y de pronto instauraron sus ideas no esto no fue así todo lo que está ocurriendo se gestó durante décadas señores no vaya usted a cometer la inocencia de creer de repente de la nada salió esta gente para reformar la constitución meter al ejército etcétera y poner sus ideas en la ley y en la constitución no esto no pasó así esto se viene gestia gestando por lo menos desde hace 20 años señores ya hubo intentos anteriores el que empezó a militarizar fue calderón el que pensó en plantear una ley de seguridad nacional fue peña nieto que fue declarada inconstitucional y el primero en que esa del pastel el efecto de la causa es la consecuencia del origen para que usted me entienda ahora no no crea que yo le estoy diciendo que estoy contentísimo y que qué bueno no por eso yo le decía que soy ecléctico porque mire por un lado le digo quién más lo va a hacer por el amor de dios y por otro lado le voy a decir pues tampoco está bien porque el militar está preparado para la guerra digan lo que digan no por mucho que me vengan con la cantaleta de que el ejército democrático ejército de derechos humanos mangos el ejército está hecho para matar el ejército está hecho para la guerra punto claro que se puede moderar también que están instruidos en derechos humanos también es cierto que son personas como ustedes y como yo pero uniformadas también pero por algo son militares por algo son militares ahora yo no estoy a favor de la democracia usted lo sabe ya no es sorpresa para usted entonces si usted me viene con el cuento de que en un estado democrático la militarización está muy mal yo le diría a mí eso me va y me viene porque la democracia la democracia civil tampoco ha servido para un carajo si la democracia civil hubiera servido señores no tendríamos que haber llegado a esto o qué cree usted que el presidente de la república se despertó un día y dijo ahí tengo ganas tengo ganas de reformar la constitución y mandar a todos al ejército y militarizar la guardia nacional mire lópez obrador podrá hacer muchas cosas pero no creo que esto haya sido un debraye de que un día se despertó se amaneció y dijo tengo ganas de mandar una iniciativa obviamente no esto es producto de muchos años y yo le digo a usted calderón fue el que lo empezó y esto es producto del fracaso de las políticas criminales que evidentemente están rodeadas de corrupción entonces mire qué puede hacer usted como ciudadano infórmese no repita lo que diga el gobierno infórmese para que cuando usted se encuentre un retén militar un pm que es un policía militar un guardia nacional usted sepa sus derechos mire el pueblo informado no puede ser engañado por eso tengo este canal de youtube de derecho para que usted tenga una idea no para que piense como yo para que tenga una idea de saber cuáles son sus derechos humanos qué puede hacer usted y cómo se puede defender de abusos eventualmente bueno pues espero que este podcast le haya servido a usted para entender perfectamente esta reforma obviamente no lo es todo hay comentarios que se me pasaron hay cosas que no leí evidentemente le voy a dejar aquí abajo el texto del presupuesto de egresos para que mire las cifras le voy a dejar la encuesta de inegi para que vea que no son inventos y le voy a dejar la reforma para que la lea usted mismo y no le cuenten por último antes de cerrar me gustaría decirle que hace una semana semana y media salimos a hacer una encuesta a la calle de la reforma judicial algunos a favor algunos en contra yo le podría decir usted que más gente en contra pero eso no no es el tema sabe cuál fue el común denominador el común denominador fue que la gente no sabía por qué estaba a favor o por qué estaba en contra si repito la gente no sabía por qué estaba a favor porque estaba en contra nos decían estoy a favor pero no sé por qué estoy en contra pero no sé por qué la inmensa mayoría no todos pero si una generalidad no tenía argumentos no sabía por qué y eso me parece muy grave por eso este canal está hecho para que usted se informe si no le gusta mi opinión no me interesa yo no vivo de eso si usted le gusta mi opinión perfecto pues regálame un like y nos vemos hasta una nueva transmisión